¿Por qué no nos vamos a hablarle al asegurador? ¿Y de alguna manera? Es como lo estoy diciendo yo. Yo tengo dos. Sí, pero... Porque yo, yo la voy a la verdad. ¿Y usted lo puede decir? ¿Sabe qué? Yo tengo problemas familiares. ¿Usted me va a decir? ¿El mal que se fue? ¿Cierto no? Yo no te puedo decir nada porque tú sabes cómo andas. Aquí, lo que afecta es a uno y si yo te afecto, pues yo me hago responsable. Yo en este caso, ni dueño del caminete. Entonces, de alguna manera, yo lo que sí es que necesito que tu patrón venga para que vea el daño que tú hiciste y se haga responsable por su unidad. Entonces, ahí sí. Y también la aseguradora que nosotros usted la evaluó para... ¿Ustedes se sientan seguros de que... No, no, yo no digo que te estás poniendo, pero yo te digo, de alguna manera, ahí está el daño y se está tomando su... y haciendo su trabajo. No, y... O sea, cada quien su trabajo. ¿Verdad? Yo tampoco no me estoy haciendo fuera de la razón. Yo sí la regué. La verdad. Yo no quisiera que le hablan al patrón... Si no se arriman, que estamos aquí, que se arriman todos los apertados para poder proceder. ¿Cierto o no? ¿Tres bebidas arriba, Jaime? No me asumí. Pues ahí, ¿vote tú? Sí. Aquí traía unas. más que ya las aquí traía bebidas si huele si no ya están yo no quiero llegar a tanto simplemente irme con prometo pagar los daños ya sea lo que me cueste me tomo ese daño y ya lo comete que es con si yo para no llegar a otro otra cosa más grande porque si no ahorita van a detener a mi van a encerrar y todo el rollo y que si yo van a detener a mi lo que usted quiera lo que si yo le digo bueno de mi si yo la reyo yo le puedo decir no pues es que yo traigo problemas familiares pero usted mismo va a decir bueno no me interesa 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 pero yo me hago respetable yo cumplir con los daños y yo hice también 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 vamos de acuerdo si los que bañe también se están de acuerdo si lo quieren meter a la bota también pues yo también te puedo decir ¿verdad? aquí tenemos el hecho nos están reportando de un avión con un ecónico 10 que por ahí venía en exceso de velocidad aquí por la misma avenida y en estado etílico el cual ocasionando ocasionando daños a varios vecinos de aquí de la colonia a sus vehículos y ahorita vamos a proceder a la retención del mismo se le va a certificar y se le va a retener la unidad para garantizar el pago de los daños a los afectados ¿dónde estamos hoy? estamos en la calle Membrillo ¿membrillo? sí, estamos aquí en la calle Membrillo de la colonia de Faxiomiento Lomas de la Fortuna ¿por qué estos conductores en vehículos que son del servicio público y en estado etílico y a estas horas de la noche oficina? yo pienso que es descuido mismo de los mismos patrones de ellos que les dejan las unidades a sus disposiciones y yo pienso que eso es un descuido muy grande de parte de los concesionarios de las unidades esto que sirva de templo para los mismos concesionarios yo pienso que cada concesionario tiene un taller donde guardar sus unidades y ahora vemos como lo hace tanto tiene la culpa del concesionario como tiene la culpa del concesionario muy bien muy bien